¿Qué es la pensión de la pensión? Hablemos de pensiones. La pensión es un momento muy esperado para toda persona trabajadora. ANDE le facilita el trámite para jubilación o pensión, ya sea de manera virtual o presencial. En el Departamento de Pensiones realizamos estudios de pensión tomando en cuenta ciertos requisitos básicos de los regímenes de pensiones, sea Magisterio Nacional, el cual tiene dos regímenes de pensiones, Régimen Transitorio de Reparto, RTR, conocido así, administrado financieramente por el Estado y la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional como ente técnico designador del beneficio. Y el Régimen de Capitalización Colectiva, conocido como RCC, del cual JUPEMA es quien administra de forma financiera y técnica como ente designador del beneficio. También otorgamos información del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, administrado por la Caja Costalicense de Seguro Social. En el Departamento de Pensiones de ANDE conocemos las necesidades de la afiliación, por eso le ofrecemos un servicio de calidad y le indicamos el mes y el año en que le debemos presentar su solicitud de pensión. Tomando en cuenta los diferentes regímenes de pensiones, hablaremos un poco de cada uno de ellos. Régimen Transitorio de Reparto, conocido como RTR. ¿Quiénes pertenecen a este régimen? Los que iniciaron a laborar por primera vez en el Magisterio Nacional antes del 15 de julio de 1992. Este régimen tiene tres leyes. Vamos a hablar de la primera, Ley 2248. Esta tiene una vigencia desde el 5 de septiembre de 1958 al 18 de mayo de 1993. El monto de reemplazo es el mejor salario de los últimos cinco años. Requisito, tener 30 años de servicio o 25 años si laboró, al menos 10 años consecutivos con zona en coma de insalubre, en enseñanza especial o 15 alternos, se bonifica hasta un máximo de cinco años. Si al 18 de mayo de 1993 usted cumple con 20 años de servicio, considerando la bonificación, podría solicitar la pensión cuando cumpla con el requisito para pensión. La segunda ley, 7268. Vigencia del 19 de mayo del 93 al 13 de enero de 1997. El monto de reemplazo es el promedio de los 12 mejores salarios de los últimos 24 meses. Requisitos, 30 años de servicio o 25 años de laborado siempre y cuando haya tenido 10 años consecutivos en zona en coma de insalubre, en enseñanza especial o 15 con horario alterno, bonificándose hasta un máximo de cinco años. Si al 13 de enero de 1997 cumple con 20 años considerando las bonificaciones, podría solicitar la pensión cuando cumple el requisito para ello. Y la tercera ley es la ley 7531. Su vigencia del 14 de enero de 1997 a la fecha. El monto de reemplazo va a ser el 80% promedio de los 32 mejores salarios de los últimos 60 meses, que son cinco años. Requisito, 400 cuotas, igual a 33 años y cuatro meses. Ordinaria por edad, requisito, 60 años de edad y 20 años de servicio, igual a 240 cuotas. La pensión por invalidez, el requisito es tener tres años de servicio, igual a 36 cuotas, ser declarado inválido en la Comisión Calificadora de Estado de Invalidez. Régimen de Capitalización Colectiva, conocido como RCC, quienes iniciaron a laborar después del 14 de julio de 1992. La ley 7302 tiene vigencia del 15 de julio de 1992 a la fecha. El monto de reemplazo va a ser el 60% promedio de las primeras 240 cuotas. Monto de reemplazo, 60% del salario promedio por las primeras 240 cuotas. Ese monto se aumentará en un 0.1% del salario de referencia por cada cuota adicional a las 240 cuotas. Requisito según el artículo 11 del reglamento, tiene edad y cuotas, eso va de la mano. Edad mínima es 55 años y 396 cuotas, que es igual a 33 años de servicio. Ordinaria por edad, requisito mínimo, 65 años de edad y 180 cuotas, igual a 15 años de servicio. Pensión por invalidez, según el artículo 12 del reglamento, debe tener mínimo 20 años de edad y 36 cuotas mínimo, hasta llegar a un máximo de 106 cuotas y a una edad igual o mayor a 55 años, y ser declarado inválido por la Comisión Calificadora de Estado de Invalidez. Ley 8721, es para todos los funcionarios que ingresaron a laborar por primera vez en el Magisterio Nacional en un puesto administrativo, a partir del 13 de julio de 1995 y hasta el 24 de abril del 2009. Les corresponde cotizar para el régimen de pensiones que administra la Caja Costalicense de Seguro Social, Invalidez, Vejez y Muerte, independientemente que posteriormente a eso cambien sus condiciones laborales. Ahora hablaremos del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. El régimen de Invalidez, Vejez y Muerte está administrado por la Caja Costalicense de Seguro Social. Según su artículo 5 del reglamento, la vigencia es a partir del 12 de enero del 2024 a la fecha. El monto de reemplazo va a ser el 60% de los 300 mejores salarios de la vida laboral. Este monto se aumentará en un 0.083% del salario de referencia por cada cuota adicional después de las 300 cuotas. Pensión por vejez ordinaria. El asegurado que alcance los 65 años de edad, siempre que haya contribuido a este régimen con al menos 300 cuotas, tendrá derecho a esta alternativa de pensión, sea para el hombre o para mujer. Pensión por vejez proporcional. Es el artículo 24 del reglamento que indica que es edad y cuotas. Aquellos asegurados que hayan alcanzado 65 años de edad y no hayan aportado las 300 cuotas, pero hayan acumulado al menos 180 cuotas, tienen derecho a una pensión proporcional según el cálculo de pensión. Pensión por vejez anticipada para mujeres. Para las mujeres, el beneficio se mantiene, pero la edad para anticipar, el retiro se eleva a los 63 años con 405 cuotas. Pensión por invalidez. Artículo 6 del reglamento, edad y cuotas. Haber aportado 12 cuotas de los últimos 24 meses cuando hayan tenido al menos 48 años de edad. Mayor de 48 años de edad, deben de haber aportado 24 cuotas de los últimos 48 meses. Invalidez proporcional. Haber aportado 60 cuotas, de las cuales 12 cuotas deberán ser aportadas de los últimos 8 meses para menores de 48 años. El monto será proporcional a las cuotas aportadas. Requisito médico. Declaratoria con invalidez por la Comisión Calificadora de Estado de Invalidez. Una vez que tenemos una posible fecha de jubilación o pensión, le otorgamos el servicio de presentación de su pensión, ya sea con RTR, RCC del Magisterio Nacional o IBM administrado por la Caja. Y el acompañamiento para que usted pueda obtener su pensión con el Magisterio Nacional, que puede ser ordinaria, ordinaria por edad, invalidez o extraordinaria, sucesión. Y con el régimen de invalidez, vejez y muerte, sea su pensión anticipada o su pensión ordinaria por edad. Buscamos todos los documentos para pensión y los presentamos ante JUPEMA o ante IBM. En algunos pocos casos, la persona afiliada debe aportar algún documento. Le colaboramos para facilitar el trámite y que no tenga que invertir tiempo en este. Después de otorgar la pensión, se le realiza la revisión de pensión en el caso de JUPEMA. En invalidez, vejez y muerte, únicamente se debe realizar cuando tenga un reclamo administrativo, un traslado dependiente por error patronal de cuotas, pago que se debe hacer en el tiempo después de la jubilación o pensión. En el caso de Magisterio Nacional, realizamos conversiones de pensión, reconocimiento de anuales, estudios integrales, pagos de periodos vencidos, reclamos de costos de vida, constancias y desgloses de pensión, constancias de rige de pensión, revisiones de expedientes. Otros servicios que otorgamos son trámites de cese de funciones ante el Ministerio de Educación, traslados de régimen de pensión por error patronal, traslados de cuotas por error patronal, charlas de pensiones, sobre costos de vida de pensionados, régimen de pensiones y requisitos que requiere saber el afiliado. Si tiene dudas a qué régimen de pensiones pertenece, cuánto le falta para su jubilación, si tiene todas las cuotas cotizadas o si le pueden reconocer cuotas de otros regímenes de pensiones, nuestra afiliación nos puede contactar al correo andepensiones.com, en nuestra oficina virtual o al teléfono 2257-9898, extensiones 116-117-159. Estamos en el primer piso del edificio de Ande. Usted merece disfrutar de su jubilación y pensión con calidad y dignidad. Por eso en Ande le ayudamos en este proceso.